Empezaba en Aléa, pero luego fui a México y necesitaba algo parecido a lo que me pasó hoy en México. Conocí o vi un hospicio, que es el que aparece en la novela, y eso me cambió un poco toda la trama. ¿Esto qué significa? Que a lo mejor llevas ya tres cuartas partes de novela y tienes que tirar la mitad. No me lo creo. Sí, te lo juro, es lo peor. O sea, lo peor es cuando escribes, lo tiras. Esto es lo que te enseñan en el Ateneo el primer día que llegas. Dicen, no, no, el secreto de escribir es reescribir, o sea, tirar muchas cosas a la papelera. Ahora es una papelera virtual. Pero 50 páginas son muchas páginas. No, yo tiré bastantes.